No siempre se tiene un buen estado anímico para tener mucha creatividad a la hora de hacer una rutina. Cuando se hace el caso, sea por fatiga o simplemente por decisión, es mejor ir a series directas, tipo la vida escuela, o sea, nada de convenciones extrañas, nada de tomar en cuenta ángulos para lastimar el músculo, estimularlo, no lastimar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comenzamos con un movimiento básico, como el press militar, con apoyo de espalas, barras y después de incrementar el peso, terminamos haciendo una serie de slip set, optando de peso. Esto es para estimular, ya las fibras están claramente excitadas, tanto de recortación rápida. Vamos arriba. Luego pasamos a un movimiento para seguir enfocando más, lo que tiene que ver con el upper back, con el palo superior, haciendo aperturas en cable, con elevación frontal, con el disco. Es muy importante en esta combinación, que es el segundo bloque, que la serie entre las aperturas y el disco no sea sin descanso. Luego se descansa 90 segundos, y Donio si tiene muy buena capacidad de atrasado, se queda seguro solamente, sino que sigue repitiendo hasta 4 segundos. Luego pasamos, atacando los deltores laterales con más trapecios, haciendo elevación a más o menos unos 10 grados de definición, con el cogimiento de hombro para la barra trapecio, la trap barra. Y terminamos al final con solamente elevaciones laterales. Espero que la disfruten. Gracias por ver el video.